Ciudad de México, el Universal. Guión parece que Araceli Arámbula ha resuelto el misterio sobre la mamá de Luis Miguel. En días pasados la cantante publicó en su cuenta de Instagram la ofrenda que puso para recordar a sus difuntos, incluyendo a Luisito Rey y Marcela Basteri. Hasta hace unos días no se tenía conocimiento sobre el paradero de la madre de Luis Miguel ya que éste nunca había declarado información al respecto, lo que dejaba en duda si estaba desaparecida o había muerto años atrás. Antes del clip Araceli publicó una foto donde se ve la ofrenda completa. Un altar con mucha historia y mucho amor, escribió la actriz en esa imagen. Te puede interesar, volvió a ver a mi madre, el deseo que Luis Miguel confesó con esta publicación, Araceli resuelve un enigma que ha persistido por años, y que recientemente revivió con el lanzamiento de la serie de Netflix sobre la vida de Luis Miguel. La cantante ya es tendencia en Twitter, y ha vuelto locos a los cientos de fanáticos que durante mucho tiempo habían intentado descifrar esta incógnita. Reacciones de los usuarios en redes sociales, y el premio a la almohadilla spoiler del año es para AA, Araceli Arámbula. ¿Quién también ganó el premio a la mejor venganza contra un ex? Cara llorando de risa, cara llorando de risa, manos aplaudiendo, manos aplaudiendo, manos aplaudiendo, almohadilla spoiler, almohadilla spoiler alerta. Almohadilla Luis Miguel y a serie pic.twitter.com barra objefnzunose, yastmarlim, arroba justmarlim, no gubembert 5, 2018 Araceli Arámbula nos acaba de spoilear la segunda temporada de Almohadilla Luis Miguel Almohadilla Netflix, Angel Dust, arroba angel dost, no gubembert 5, 2018 Araceli Arámbula Netflix, y sus directores de la serie de Luis Miguel en estos momentos. Pic.twitter.com barra objefnzunose, ansoniburdel, arroba escardapon, no gubembert 5, 2018 Araceli Arámbula es spoiler o solo inventa la información para hacer enojar al sol a AA, de arroba rb signo de exclamación 3k, arroba barbiloc 19, no gubembert 6, 2018 como cuando tu ex no te deposita la pensión para las criaturas a pesar de que está ganando chingo de dinero otra, ves y entonces te pones en perra, y le spoileas la segunda temporada de su serie cara llorando de risa bien jugado Araceli Arámbula, bien jugado, Montse, arroba monserration bajo 1386, no gubembert 6, 2018 no mames con Araceli Arámbula, ojalá y no tenga contacto con Game of Thrones si no ya valió madres la última temporada. Ni Mauricio Clark la caga tanto, simba, arroba leon ni simo, no gubembert 5, 2018 el spoiler del siglo se lo llevará Celia Arámbula, insuperable, huirlygirl, arroba mex, no gubembert 5, 2018 te puede interesar, los mejores memes que dejó Luis Miguel, la serie. Gracias por ver el video.